Te llamo para decirte que Puedo controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte Desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Me muerdo los labios contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Como lo harás tú Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Como serás tú Desnudándote Raulín Rodríguez Excitante Excitante ¿Quién eres tú? En el amor Me gusta el silencio Si en la cama Te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Haciendo imaginaciones Y como serás tú Haciendo el amor Como serás tú Besándome Besándome ¿Cómo serás tú Desnudándote 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 ¡Gracias!